Bien, mis amigos, qué duro, qué rabia debe tener en este momento Tareja Laisamí. ¿Te molestó? El titular del programa dice así, se arrechó Sabaneta de Varinas. Ustedes recuerdan que en Sabaneta de Varinas nació el gran charlatán de Venezuela, Hugo Chávez, el hombre que destruyó toda una patria. Lamentablemente la historia siempre cuando la historia juzga tarde, pero por eso yo no creo mucho en estos chavistas, los llaman disidentes chavistas o chavistas originarios. Yo no creo en ellos porque ellos siguen creyendo en Hugo Chávez y el gran destructor de Venezuela es Hugo Chávez. Los demás han sido títeres de él, los demás han actuado a nombre de él. Y fíjense que Nicolás Maduro está enfrentado al ala radical porque a veces Nicolás quiere mejorar algunas cosas dentro de su criterio de beneficios para un grupo o no mejorar. Porque algunos empiezan, mira, estás hablando de que Nicolás, no, a veces Nicolás quiere favorecer a un grupo y entonces del otro grupo le reacciona. Y tenemos lo que tenemos en Venezuela, pero Tarega Laisami dijo que a partir del primero de julio se iban a acabar las colas para la gasolina y a partir del primero de julio usted iba a echar gasolina. Eso sí, a 0.50 centavos de dólar el litro, 0.50 centavos de dólar el litro y usted va a echar gasolina libremente en un país petrolero como Venezuela, que sí produce gasolina. Déjeme decirle, en Falcón no hay tanta gravedad, pero el problema es que se la llevan a Cuba. El problema es que la gasolina se la están llevando a Cuba. Pero Tarega Laisami dijo que a partir del primero de julio se iba a resolver el problema de la gasolina. ¿Qué dirá Tarega cuando en el propio pueblo de Varinas, cuna de la revolución misma, la gente se cansó? ¿Sabes de qué se cansó la gente? El problema no es solamente que haya gasolina. Usted puede enviar toda la gasolina del mundo a las estaciones de servicio. Es el control de la Guardia Nacional y de la policía, de las mafias que controlan la venta y la distribución de gasolina en Venezuela. Los enchufados que controlan la venta y distribución de gasolina. Fíjese que en el Zulia Omar Prieto le entregó las estaciones a su grupito y ahí hacen todos los negocios del mundo. Porque un litro de gasolina vale dos y tres dólares. A mí me asombra cómo en Estados Unidos hay expectativa por el aumento de la gasolina. Pero es que en Venezuela nos venden una gasolina más cara por litro, más cara y más mala porque le daña a los vehículos. Ahora, la gente dijo, no lo dije yo, no lo dijo usted. No, no, lo dijo Tarega que a partir del primero de julio no iba a haber problemas con la gasolina. Ahora, ¿será que qué va a hacer? La va a traer en naves espaciales, que los barcos iraníes los tienen a la vista. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a poner a producir la refinería si acabaron con PDVSA? Miren, recuperar a PDVSA se necesitan miles de millones de dólares, una cifra inalcanzable. Y ceder a la inversión internacional implica dejar algunos proyectos, por lo menos todas las ciudades comunales, y siguen ellos con el comunismo. Pero lo cierto es que Taret prometió, Taret de la ISAMI, hermano, prometiste que a partir de hoy, primero de julio, no iba a haber colas para la gasolina. Cuando usted salga a la calle y vea las colas y vea el control grosero de la Guardia y de la Policía y de los organismos de seguridad, usted le va a recordar seguramente la mamá a Taret. Pero, ¿por qué está pasando esto? Porque un policía, un Guardia Nacional que gana dos dólares, recurre y ahí tiene todo el negocio del mundo con los bachaqueros, con los comerciantes, con los hijos de papá y mamá de los enchufados. Bueno, rompemos pantalla acá para que usted vea lo que estamos diciendo. Vamos a buscarles el video para que no crean que... Miren, que este está hablando bolsería. No, no, no. Ya les voy a mostrar el video de lo que pasó en Varinas. Miren, vamos a ponerlo en... Lo que no vamos a tener es sonido. Pero miren, vean ustedes cómo la gente está reaccionando allí. La gente se enfrentó a la Guardia. ¿Será que esto es lo que tiene que hacer toda Venezuela? Miren, el tipo con un garrote allí, miren cómo le cae la gente. Miren cómo le cae la gente. Vean, eso, así es que se le da a un bicho de eso, a un vendepatria. Perdónenme, discúlpenme. Vean, sabaneta de Varinas. Vean ustedes. No surtieron gasolina y la gente reaccionó. Y la quieren controlar y la quieren vender a los que ellos les dé la gana. Y ahí está el pueblo reaccionando. Yo, miren, yo no comparto la violencia. Pero ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo la Fuerza Armada va a mancillar el nombre del libertador? Vergüenza le debería dar a ustedes portar el uniforme de Bolívar. Bolívar, si volviera a renacer, acabaría con todos ustedes. Ahí vienen ustedes, la cuna de la revolución. Bueno, ¿qué dirá Tarek en la ISAMI? Ahora, esto que usted vio en Varinas ha pasado en varias estaciones de servicio de Venezuela. En muchas. El pueblo sí está molesto. Siempre lo digo. El pueblo sí protesta en Venezuela. El problema es que los contrarios al chavismo, que ellos se califican de oposición, pero no lo son, no han encabezado, no han interpretado, no han sido conectores de esta sociedad que protesta. Y la gente está prácticamente sola. La gente no cree en elecciones, la gente no cree en nada. La gente lo que quiere es comida, electricidad. Y está la gente de Ciudad Ojeda, más de 24 horas en la propia Ciudad Ojeda, la capital del municipio Lagunilla del estado de Zulia. Tierra petrolera, más de 24 horas sin electricidad, señores. Entonces, la gente lo que quiere son soluciones, no elecciones. Y Tarek, dijiste que a partir del primero de julio esto no debe pasar, que debe haber gasolina. Ahora, ¿qué dirá Tarek? Y esto está pasando en la cuna de la revolución. Má, má. Tarek. Tarek. CC por Antarctica Films Argentina